Acercar a los menores a la ciudadanía y demostrar que son capaces de hacer cosas tan espectaculares como es esta réplica casi perfecta de la puerta del acuartelamiento González Tablas, recreada con todo lujo de detalles. Es un trabajo bastante laborioso y han estado cerca de un mes para poder realizarlo, porque además es bastante grande, son muchos módulos y sí, la verdad es que lleva su trabajo. Los niños se van relevando, los niños van cambiando, unos van alcanzando la mayoría de edad, van llegando a otros y unos van enseñando a otros. Unas habilidades que se transmiten de unos a otros para crear maravillas como esta fachada, en tan solo un mes, entre diez menores y para la que han necesitado gran cantidad de materiales. Tablas de corcho, una tabla de madera, tornillos, pegamento en silicona, pintura, todo el material es lo que necesito, es muy difícil. Hoy han entregado esta réplica al grupo de regulares número 54, superando todas sus expectativas. Y este año se han superado, esto es espectacular, la palabra es espectacular. Es una réplica casi perfecta de la puerta del acuartelamiento, con unos detalles que no podíamos ni imaginar que fuesen a llegar. Un trabajo, el del centro, que se debe visibilizar. Que hacen esta labor tan importante de darles tareas, de darles ilusión y de que poco a poco vayan conociendo la ciudad, nos vayan conociendo a sus vecinos y que ellos tengan la capacidad de trabajar y de integrarse poco a poco en nuestra sociedad. La réplica será el fotocall de la séptima edición del Desafío de los 300, junto con el Tarbus, que también hicieron y entregaron los menores el pasado año y en el futuro formará parte de la Sala de Deporte del Museo de Regulares.